Hola amigos de TKM, ¿qué creen? Nos fuimos al otro lado del mundo a platicar con Karime, Potro, Eletra y todos los nuevos integrantes de Super Short 3. Así que no se despeguen y descubran todo lo que nos contaron. ¿Qué es lo que me parece increíble? También la han pasado muy bien. Uy, en Venecia, en una góndola, en el Coliseo, en todos los antros de Rimini, en la playa, en la casa, aquí, en todos lados. No, la verdad es que las putivueltas de este año se vienen con todo, además hubo invitadasos de lujo en esas putivueltas. Pues la verdad que ha sido mejor de lo que me esperaba, porque yo sigo en lo mío de que me encanta el picante mexicano. Y la verdad que me ha gustado, me ha gustado mucho estar con latinos, con mexicanos, con italianos, con españoles, con todo. Yo, en esta vacación no vengo tan libre así, pero que tampoco soy cerrado las cosas. Mi cabeza es mi cabeza y soy hoy pensó una cosa, mañana pensó otra y pasado pensó otra. Entonces, mi corazón y mi cabeza son libres, pero soy como soy. Tampoco planeo mucho, ay, este verano vengo para conquistar 20 mil. O no, este verano vengo para me enamorar, no sé, ¿sabes? Las cosas pasaron como yo no esperaba. Entonces, sorpresas van a venir por ahí. Y otra vez le hago alguna cosa en mi corazón. Bueno, como sabes y sabe toda la gente, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar a la gente nueva, porque yo ya estaba acostumbrado a una familia, a vacaciones con esa familia. Y recibirlos al principio fue un poco difícil para mí, pero pues al final te chingas y te pasas el mes. Ya sabes, o sea, los tienes que ver, los tienes que ver y los tienes que aguantar. Pero pues fue muy buena la elección en el casting. La gente que escogieron fue perfecta y pues todos nos complementamos y todos aportamos cosas chingonas a la casa. Y este verano, pues, la pasamos de la... Con una de estas dos piezas, con Ferreo, Víctor, que en algún momento sí que hemos tenido nuestro rollito, nuestro percal. Pero lo que decimos, desde el primer día juntos, esto no se va a acabar por una tontería, por un roce, ni mucho menos. Y la amistad verdadera y la amistad prevalece. Tuve peleas, tuve discusiones con personas en Akashore y creo que aquí fue totalmente diferente. Ahora creo que lo noto y se ve muchísimo cómo nos unimos varias personas o cómo nos unimos muchos. Y los llevo de hermanos, hermanas, entonces, pues ya lo verán con quiénes van a ser. Troya, Troya. Troya, ¿recuerdas? Ah, sí, fue otro Troya. Sí, yo también. Nada, la verdad que muy bien el idioma. Tenemos a una mala traductora que se llama Electra, que siempre le contamos un plan que nos diga algo guay, pero nos engaña. Y la verdad que hemos tenido pedo con esa palabra, con Troya, ¿vale? Ya lo podréis ver, casi nos parten la cara, pero la verdad que muy bien y todos en familia y me llevo a grandes hermanos y grandes hermanas. Un besito, cariño. ¡Tela! Obviamente soy buen pedo con la gente que me llega, sabe por dónde llegarme. O sea, yo trato de llevar las cosas tranquilo todo el tiempo, de... A mí me caga que me estén tocando, o sea, para molestarme. Entonces, el que busca, encuentra. Si no buscas nada, pues no vas a encontrar mi lado malo. Entonces, pues yo me la pasé increíble estas vacaciones, conocí personas maravillosas. A pesar de peleas y de todos los embrollos que hubo dentro de la casa, yo creo que es algo normal. Pero, pues fuera de, me la pasé increíble y lo repetiría una y mil veces. Amigos de TKM, no se pueden perder este 3 de octubre el gran estreno de Super Short. ¡Solo por MTV!